El Departamento de Salud de Arkansas ha confirmado la presencia de una nueva variante de COVID-19 en el estado. La última cepa es una subvariante de la variante Omicron. Según el Departamento de Salud, la nueva cepa es más transmisible que otras, pero no hay indicación que la enfermedad sea más severa. Se dice que se espera que la última subvariante se convierta en la cepa dominante dentro del estado. Recuerde que la única manera de prevenir el COVID-19 recomendada por los médicos es estar al día con sus vacunas. ¡Gracias!